¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Gracias! 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 Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Sangra a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Gira a la derecha, buscando una nueva ruta. Gira a la derecha, recomputando. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Ya hemos llegado. Gira a la derecha. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Disfrutan el viaje! Gira a la derecha. ¡Disfrutan el viaje! ¡Disfrutan el viaje! ¡Disfrutan el viaje! ¡Disfrutan el viaje! Salta ahora. Mantente a la derecha. ¡Disfrutan el viaje! 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 ¡Gracias! Mantente a la izquierda. ¡Gracias! Reencaminamiento. Hago un cambio de sentido. No importa, encontraré una nueva ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gira a la derecha. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No importa, encontraré una nueva ruta. Gracias. 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 Recomputando. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Reencaminamiento. Haga un cambio de sentido. Reencaminamiento. Gracias. 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 Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gracias. 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 Salga a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Continúa a la izquierda. Y vuelva a girar a la izquierda. A la izquierda. Y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos preparados para salir. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. En la rotonda coja la segunda salida. Salta ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salta ahora. Gira a la derecha. La derecha. Mantén la izquierda. Mantén la izquierda. Gira a la derecha. 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 No. Tmedio. Temedio. Helsun. No. Treg. Tresasca. Tresasca. Continúe a la derecha y regrese a la derecha. Salga 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 a la derecha.